Esta foto también fue tomada acá, a la que yo le llamo el vampiro. Podemos ver también tomada acá en El Salvador. O sea, fue una sesión fotográfica. Nosotros podemos ver al fondo las mismas cortinas en todas esas fotografías. Al fondo es la misma cortina. Entonces, decidí que fue una sesión fotográfica. Esta foto es dedicada a los hermanos Andrino. Y esta es dedicada a su gran amigo Mónico Bernabé, el constructor de guitarra, quien le hizo una guitarra y que ahora está en la familia de Hermoso Víctor de Budia. Cuarto. Esta es la segunda visita a El Salvador. El día de hoy me fui a traer. Él y su esposa ya estaban cansados. Julio de 39. ¿Preguntas? Esto va a ser bien, así que... ¿Tu libro va a estar en la Biblioteca Nacional de El Salvador, algún ejemplar en físico? Y el ejemplar, el ejemplar en físico, el ejemplar en físico aún no sea, no sea impreso. Lo más probable es que pueda, es que tenga que ser bajado por Google.com, que es una de las empresas, y que lo puedan imprimir y enviarlo a la petición. Es decir, porque es un documento de 420 páginas, se lo ponemos en alta resolución, el precio va a ser muy alto. Y realmente tiene que ser accesible para todos. No tiene sentido que sea accesible. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Sí, solo un par de comentarios. Mi nombre es Brim Monzón, es director y productor de Logo Studio 19. Solo un pequeño comentario con respecto a la influencia de Lucim Barrio Magoré y El Salvador. Por supuesto, Lucim Barrio Magoré es una guitarra más grande de América. En la historia, pero no solo ha influenciado la guitarra y el estudio de la guitarra, sino que ha influenciado diferentes aspectos del arte, la cultura en general, y en particular también. Es decir, el hecho de que Lucim Barrio Magoré y Suamandoré en 1933 se presentara vestido como un cacique indígena en los teatros, tocar el pan, Bach, o música clásica, pero también sus propias interpretaciones. Era un choque cultural muy grande. La primera era un mundial acababa de terminar, estaba años antes de la segunda. Entonces, tener esa pequeña imagen de la sociedad en esa época, de un cacique indígena tocando los más grandes composiciones que se pueden conocer en ese momento, y que hasta la fecha siguen siendo, era grandioso. Tanto así que hay muchas historias y leyendas que dicen que cuando tocó aquí, primero toda la expectación, que no sabían qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? Nadie creía que un indígena, aunque no era un indígena como tal, pero la representación de él iba a tocar algo tan magnífico que le cuesta una ocasión completa en el teatro, y en todo lo que no era así. El punto es que nosotros estamos trabajando en un documental que se llama Mangoré en los últimos días, sobre la relación El Salvador-Mangoré en específico. Han tocado muchos temas, de los temas que se han mencionado. Nos trato de irme y tocar esos temas importantes, por ejemplo, la relación con el general Martínez, que es muy importante, y la relación en general con El Salvador. En esta época, todos ustedes como Salvadoran deben sentirse muy orgullosos, y todos debemos sentirse muy orgullosos de decir que aunque Agustín Barromán Mangoré nació en Paraguay, renació en El Salvador, porque fue gracias al doctor Páez que el maestro John Williams conoció a Abraham Mangoré, y en ese momento fue el que comenzó a conocerse luego del mundo, tanto así que ahora, en todas partes del mundo hay artistas que tratan de mudarlo, y estudian su técnica, por lo tanto lo felicito, es un gran trabajo en su libro, la técnica del sistema de Mangoré especialmente, creada y nacida aquí en El Salvador es un legado para la humanidad, y es grandioso, lo felicito. Muchas gracias. Gracias, realmente es un trabajo. También más allá de lo que explicas tú, en el contexto universal de la presentación de él, estaba la cuestión local, estaban siendo asesinados todos nuestros indios de aquel momento, y él viene de repente como un revolucionario, con una filosofía artística distinta, y se impone como un artista universal, y en la propia cara de toda la orgullaría de aquel momento, y de todo el concepto político que se vivía, él presentó a su trabajo artístico vestido de indio, o sea, otra cosa también admirable, por el convencimiento que él tenía del valor de la raza humana, en su contexto más universal. Y el conocimiento y el valor que le daba al arte, porque él era un gran artista, no solo de guitarra, sino que todo su show, lo que él representaba. O sea, efectivamente era un artista con un calígrafo, un dibujante de primera, pues hablaba de los tres, digamos por seguro, por lo menos es de lo que se ha comprobado, era teósofo, una de las cuestiones que hizo un link muy grande, con el general Martínez, que también era teósofo, y la gente de la época, pues, es decir, pasó a ser lo que le llamamos, lo que se llama ahora, la cultura del martinato, es decir, Martínez tenía en su gabinete cultural, que pasó a ser un modelo cultural en Latinoamérica, enorme, es decir, tenía a Salabue, tenía a Quino Caso, tenía a Maldorez, tenía a Claudia Larris, tenía una gama de personajes, a Mejía Vides, desde la pintura también, o sea, había una gama de personajes o de personalidades que vinieron a ser una especie de ejemplo políticamente hablando, aunque realmente pasaba una situación, lo que leo, en el caso de Maldorez, yo le llamo un romanticismo sobre la representación de los pueblos originarios, es decir, algo que es romantizado, algo que es, miren qué bonito, y justamente ustedes ven las pinturas, por ejemplo, de Mejía Vides de la época, incluso de Salabue, que vamos a ver a la nanita, a Tata que está con el pomal, a la niñita que está aquí en Pancho Marcos, entonces, es algo completamente muy romantizado, pero realmente, la situación era completamente diferente, alguien habló, el maestro habló anteriormente sobre el carbonero, sobre Pancho Lara, y eso es de las cuestiones, en la época se le dio un dañado, diría, soy el carbonero que ven, que es feliz, pero la realidad es otra, es decir, se estaba vendiendo, algo, culturalmente, que en la realidad, era completamente diferente, es decir, si usted habla con un carbonero, dice, bueno, vamos a ver si soy feliz, que vengo a un rato del volcán, y me la paso trabajando, ya tremendamente, para poder ver, si es que puedo vender, un poquito de carbón, ¿verdad? Entonces, son cuestiones romantizadas, que se fueron creando, en la época, y fue un periodo, fue un periodo, es decir, esos son como ejemplos, pero fue un periodo, en el que se vendió, en el que se, el marketing, la venta, de la cultura, intelectual de nuestro país, fue en ese sentido, y la lucha de nuestro pueblo, y así hasta la fecha, es decir, vigente, y aquí, en El Salvador, mucho más complejo, porque en El Salvador, le decimos a los compañeros, miren, usted sabe, de los, usted sabe, de los pueblos criminales, de aquí, ahí creo que tal vez, están por allá, por alguna montaña, o a lo mejor, por un abisado, qué sé yo, pero, quiere decir, que no nos hemos visto, en el espejo, quiere decir, que no aceptamos, de que tenemos, algo de eso, ¿verdad? Entonces, todo este protocolo, de la cultura nuestra, y en torno a Mangoré, vino a cimentar, algo un poco más, complejo, que a la final, a la final, no se, salve bien para nosotros, es decir, para El Salvador Sanmodén, una dicha grande, pues lo voy a dejar ahí, porque, tenemos que seguir con el programa, y quisiera, saber si ustedes, tienen reunitas, o algo, algún otro aporte, que quisieran realizar, ¿verdad? Sí. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos, para hacer, una pregunta, es con respecto, a una melodía, de Mangoré, ¿por qué le puso, el título, la catedral? Ah, la catedral. ¿Por qué le puso, yo he escuchado la melodía, y he estado, bien, y es una melodía, muy preciosa, bien profunda, pero, la pregunta es, ¿por qué le puso la catedral? Bueno, ¿por qué realmente, quizás no lo vamos a ver, porque, yo quizás, como profesor, yo siempre digo, a veces, debo algunas cuestiones, motivado, estudiar en alguna cuestión, o dedicado a algo, ¿verdad? Ya queda este, este registro. Sin embargo, sin embargo, como Mangoré, justamente, la semana pasada, estuve en, en Montevideo, que fue, donde él estuvo, en la catedral, y, y fui, a la catedral, donde él, donde él, se inspiró, él estaba, a una cuadra, se estaba posteando, a una cuadra, un hotel, a la cuadra, de la catedral, entonces, y eso se sabe, por los datos, de los venidos del hotel, pues, que era la gente, que siempre, lo, lo, lo apadrinaba, y un día, pues, apareció, con la, con la obra, la catedral, ahora, para los guitaristas, la catedral, ahora, se conoce, por tres movimientos, ¿verdad? El adagio, el al dante, el alegre, el adagio, lo compuso, en 1938, la catedral, la compuso, en 1922, 1921, es decir, el adagio, el al dante, hasta después, y hay dos cuestiones, un análisis, y eso, yo, yo, yo no había reparado, Barber compuso, esa obra, en, 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 en Uruguay, en Uruguay, justamente, en la Rampla, hay una, que se llama, la Rampla, que está, justamente, una gran avenida, que pasa, al lado, del Mar de la Flanda, tú y tú, es una pieza, como para Cuba, puede ser, el malecón, la segunda parte, la tercera, el prelúbilo, lo compuso, en Cuba, justamente, recordándole, lo que es el malecón, y si ustedes, si quienes han escuchado, la parte de la catedral, por lo menos, esta, la de la, la de la adagio, la milonga, ¿quién conoce la milonga? La milonga, es un ritmo, la milonga, es un ritmo, uruguayo, que puede ser, por ejemplo, la famosa milonga, ese ritmo, la catedral, el inicio, del prelúbilo, es una milonga, es una milonga, es decir, el maestro, se recordó, de su, de su querido, de su querido, Montevideo, donde escribió, las primeras dos partes, ahora, se la agregó, porque, esa fue la recomendación de Gloria, según los maestros, fue la recomendación de Gloria, porque, el prelúbilo no se llama, bueno, lo conocemos como, el prelúbilo número dos, pero realmente, se llama Saldana, y dice, a mi gloria, que fue dedicada, a su esposa, y ella le recomienda, que se lo ponga a la catedral, porque le hace falta, el prelúbilo, es importantísimo, bueno, tenemos que citar con el programa, así que, si ella tiene una otra pregunta, esta fotografía, es una fotografía, que estuvo siempre, en la clínica, del doctor Roberto Bracamonte, que es dedicada, al parque de Magore, para el doctor, tiene una lectura, que dice, para mi muy querido, amigo y discípulo, doctor Roberto Bracamonte, con el, inigualable afecto, esta fotografía, no se la podría regalar, nadie, sino para ti, porque, me la encomendó, la saqué, exactamente, del cuadro, donde la tenía, porque sé, que la vas a llevar, sin cuadro, este, porque, esta fue la que yo, fotocopié, para mandarte la para el libro, entonces, yo te la quiero dejar así, personalmente, para, para los archivos, las finales, gracias, aplausos, 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 Gracias.